En internet circulan las imágenes del cuerpo de Iggy Azalea, quien ahora está envuelta en la polémica por el hackeo masivo que sufrió. A través de redes sociales se están compartiendo fotos donde la intérprete de Fancy aparece sin ropa. Y en una de ellas, acompañada por un hombre, detienen a transexual por darle hachazos a joven que le rechazó. Cita en Tinder la famosa se retrató frente a un espejo y es presumió sus caderas, aunque ahora está siendo vista cada vez más a nivel mundial. Su bailarina tuvo ataque y convulsiones la cantante desató la controversia cuando una de sus bailarinas sufrió convulsiones en pleno concierto y ella siguió con el espectáculo hasta que subieron personas a auxiliar. A la joven, sus otras bailarinas se detuvieron, fueron incapaces de seguir con el show al ver que la joven estaba teniendo un ataque, pero la reacción de Iggy fue de lo más comentada, pues más bien parecía estar continuando con el show Robóticamente, con información de la verdad y agencias.